Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche una vez más. Antes de nada, si eres nuevo por aquí, te voy a invitar a que te suscribas al canal y también voy a dejar por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. Bueno, hoy acabo de conocer un perfil que se llama Mamá Soltera. Yo no conocía de nada a esta chica y me han enviado unas stories en las cuales ella está, digamos, haciendo una crítica constructiva acerca de los límites de la exposición de los niños en las redes sociales. A pesar de ella tener un perfil en su cuenta de Instagram que expone a sus hijos, creo que es importante que cada vez más personas se den cuenta de decir, bueno, yo también expongo, pero tiene que haber unos límites, ¿no? Ya sabéis que mi límite, y ahora lo explicaré, mi límite sería el respeto absoluto. O sea, es decir, un menor todavía no tiene capacidad para decidir si quiere estar en las redes sociales y no, puesto que no tiene todavía consciencia de lo que son las redes sociales y no podemos decidir acerca de su imagen o acerca de su privacidad. Para mí lo ideal sería respetar a ese niño y esperar a que tuviese la edad suficiente como para que él decida por sí mismo, pero me alegra que dentro de este grupo de personas que han decidido exponer a sus hijos en las redes sociales, se empiecen a plantear cosas y se empiecen a cuestionar cosas, ¿no? Y sobre todo sean críticos con lo que está sucediendo a su alrededor y con cosas que a ellos no les parecen bien. Entonces, para mí esto significa un cambio importante, la gente está empezando a hacer clic, nos estamos dando cuenta de que aquí hay algo que no va bien, las redes sociales no están reguladas, lo he dicho mil veces, y sobre todo en el tema de los menores no están reguladas en absoluto y por tanto algo que no tiene regulación se cometen abusos. Habrá gente que lo haga muy bien y que sepa dónde están los límites y habrá gente que, puesto que no hay límites, comete abusos, como hemos comentado muchas veces en el canal. Entonces, hoy desde aquí, desde mi máximo respeto, quiero reaccionar a las stories de mamá soltera, me han parecido muy interesantes. Espero no enrollarme mucho abriendo este melónaco. Me encanta, me encanta lo de abrir melones, porque últimamente esto es como, esto es un melonar. Es mi opinión, que no tiene por qué ser la acertada, me puedo buscar alguna enemiga, pero la verdad me la pela un poquito. Resulta que la semana pasada estoy dando una vuelta por Instagram y en la lupita de Reels me veo que aparece un niño llorando. Era algo así como que, que mal, que mal estaba, porque el niño se portaba mal, porque, y ya no sabía qué hacer. Bueno, algo así. La verdad es que, o sea, me explotó la cabeza cuando lo vi. A ver, yo de verdad creo que hay veces que esto se nos va de las manos con los niños. Se nos va completamente de las manos. Yo haré cosas mal, ¿eh? Y es cierto que antes, Alejandro, en las fotos sale mucho, en el feed sale mucho, pero en los stories, pues, sale muy poco. No por nada, sino porque creo que ya empieza a ser mayor, que empieza a tener un poco su propia autonomía. De hecho, o sea, os sorprenderían cosas de Alejandro que yo no he contado nunca y que nunca contaré. Que pertenecen a su intimidad simplemente, si él algún día las quiere contar. Mostrar cosas malas de mi hijo, cosas que a él le puedan hacer daño. O sea, nunca jamás. Ella está diciendo que el otro día, pues, estaba por ahí bicheando por Instagram y de repente se encuentra, pues, un post o un Reels, no me acuerdo lo que era, en el cual, pues, una madre explicaba, pues, que su hijo estaba llorando y lo desesperada que ella se sentía, porque no sé, lo típico. Porque realmente esto no ha pasado ayer. Quiero decir, esto lleva pasando desde hace años, ahora lo llaman maternidad real. Y es mostrar a los niños con las rabietas, los niños llorando, los niños en el hospital. Entonces, claro, esta mujer está diciendo, yo vi eso y me quedé alucinada porque me parece una vulneración a la intimidad del niño tremenda, ¿no? Entonces, ella está diciendo y está reconociendo ella misma de antemano como diciendo, me pueden llover críticas ahora mismo porque yo también he expuesto. También habré hecho cosas que no hayan sido adecuadas. Yo no puedo juzgarlas porque yo no la conozco. Yo lo único que he visto de ella, pues, es que en Instagram tiene fotografías de su hijo. Pero es lo que os decía al principio, o sea, muchas de estas personas que empezaron a exponer a sus hijos en las redes sociales, empezaron a hacerlo no siendo muy conscientes de, primero, de los peligros que puede haber en las redes sociales y, segundo, el tema del derecho a la privacidad. Entonces, es algo en lo que no nos paramos a pensar. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, yo jamás, yo sacar intimidades de mi hijo, o sea, cosas íntimas en las cuales que a él le puede afectar o sacarlo mal en un estado en el que le está llorando o está mal o está, lo veo una falta de respeto, ¿no? Es un paso, o sea, es decir, es un paso. Pero yo desde aquí quería aclarar que realmente el derecho a la privacidad lo abarca todo. Porque existe un concepto como de que si no saco imágenes que puedan dañar a mi hijo de alguna manera, no le estoy haciendo daño. Vale, quiero aclarar algo y es que nosotros a veces sacamos imágenes o grabamos a nuestros hijos en situaciones que a nosotros nos parecen que no pueden ser ofensivas para ellos. Y realmente sí que pueden serlo. Por el simple hecho de que nuestros hijos ahora no son conscientes, pero cuando sean un poquito más grandes, se pueden dar cuenta de que no quieren tener esos vídeos ahí. Y no hace falta que sean vídeos los que salen llorando o salen con pataletas o con rabietas. No, no, no. Puede ser un vídeo que perfectamente sea respetuoso hacia él, un vídeo en el cual sea un día de campo o que se lo esté pasando súper bien. Y simplemente él no quiere que eso sea mostrado ante cientos de miles de desconocidos. Tenemos que empezar a darnos cuenta ya de que si mostramos cosas acerca de nuestros hijos, si lo hacemos a menudo, lo hacemos de una manera constante, estamos creando una huella digital. Entonces, si ese niño ya tiene una huella digital creada, esa huella digital, aunque tú creas que no, le puede perjudicar en un futuro. Aunque no sea nada, aunque tú no lo consideres algo ofensivo, aunque tú no lo consideres algo malo, esa huella digital a él le puede perjudicar porque ya no la puedes borrar. O sea, es decir, tú ponte que tu hijo el día de mañana dice yo no quiero que esto esté aquí. Tú dices, vale, tranquilo, cariño, yo lo elimino todo. Es igual, esto ya es imborrable. O sea, el contenido que tú subes a internet deja de ser de tu propiedad y pasa a ser propiedad pública. Nunca, nunca, jamás lo haría. Y me sorprende que hayan madres que muestren esas cosas. Repito que yo habrá muchas veces que me equivoque y muchas veces que haga cosas mal con el niño y que quizás lo expongo demasiado. Y es algo que me planteo muchísimas veces, pero de verdad, un límite. Jamás voy a poder juzgar que un menor salga en redes sociales porque mi hijo sale, pero hace mucho tiempo que dejé de contar cosas sobre él. Vale, ella está diciendo, de verdad, yo nunca podría juzgar que la gente saque a los niños en las redes sociales, dice, porque yo misma lo he hecho. Dice, quizá lo he expuesto demasiado, pero de verdad, un límite. Vale, entonces, es aquí donde yo quiero plantear. ¿Y dónde está el límite? ¿Dónde? ¿En una red social en la cual no está regulada? ¿En una red social en la cual no hay límites? Es decir, hemos visto a niños en el hospital, intubados, con los cables, con no sé qué. Muchas veces bajo la excusa de querer visibilizar cuando realmente esos vídeos están hechos con toda la intención de dramatizar y de buscar visitas, se nota cuando una cuenta trata de visibilizar, por ejemplo, una enfermedad, a cuando una cuenta trata de jugar con el sensacionalismo y la sensibilidad de las personas. Además, hemos visto niños haciendo anuncios de cerveza, ¿vale? Esto no pasaba desde por lo menos los años 50 y está volviendo a pasar ahora. Hemos visto niños en cualquier situación. Esto lleva pasando desde hace años. Esto no es algo nuevo y parece que cada vez va a más. ¿Por qué? Porque no hay límites y es lo que he dicho al principio, cuando no hay límites se cometen abusos. Entonces, claro, esta mami que está preocupada dice, ¿dónde está el límite? Por favor, unos límites. Pero claro, es que cada persona tiene unos límites. Esto es lo que nos tenemos que plantear. Lo que para ti es malo para otra persona, ¿no? Tú dices, ostras, ¿qué haces sacando a tu hijo con una rabieta? ¿Qué haces sacando a tu hijo llorando? Y esa persona dirá, bueno, pero es que esto es maternidad real. Esto no es nada malo. Es que no se trata de mostrar solo lo bueno. ¿Entiendes? O sea, cada persona tiene su propio criterio. Y lo que a ti te parece una aberración, a esa persona le parece que no es nada irrespetuoso. A mí, por ejemplo, me parece una aberración el simple hecho de exponer a los niños en las redes sociales como si fuera esto un gran hermano infantil. Eso, ese simple hecho, a mí me parece ya que se está cometiendo con los niños un abuso brutal. Pero claro, otra persona me podrá decir, bueno, qué exagerada. Mientras yo no saque cosas malas de mis hijos, ¿qué hay de malo en esa exposición? ¿Ves? Los límites de cada uno los marca los principios de cada persona. Entonces, considero que en una situación en la que no existen límites, los límites no pueden ser los que a cada uno nos parezca. El límite debería ser no exponer a los niños directamente. Pero esto no lo digo yo. Esto lo dice la ley. Cuando se utiliza a los niños en las redes sociales y sobre todo con fines lucrativos, como es el caso de muchos canales, ya lo veis, publicidades a menudo encubiertas, que es algo ilegal. O sea, ojo en lo que estamos metiendo a los niños porque los estamos metiendo a trabajar y además hacer publicidades ilegales. O sea, cuando se expone a los niños en las redes sociales y además con una finalidad lucrativa, se tiene por ley, esos padres tienen la obligación de comunicárselo al Ministerio Fiscal. Y es la Fiscalía la que debe revisar ese contenido y decidir si es adecuado o no es adecuado, etc. Como en cualquier trabajo infantil. Porque en televisión, en el cine, en el teatro, esto ya está regulado. Los niños ya tienen su contrato, sus horas estipuladas de grabación, no se pueden descuidar ciertas cosas, no se pueden traspasar ciertos límites. Entonces, en Internet, esto no existe una regulación. No existe. Por lo tanto, estamos abocando ahí a los niños en unas redes sociales en las cuales no están hechas para ser utilizadas por niños. Por mucho que nosotros como padres nos hagamos responsables de la aparición de nuestros hijos en las redes sociales, ni siquiera nosotros somos capaces de saber dónde están los límites muchas veces. Ya no pongo una situación en la que el niño lo esté pasando mal. Pongo una situación en la que el niño esté tranquilamente jugando en la playa o en su habitación o haciendo sus actividades o haciendo los deberes o comiendo. ¿Vosotros creéis que si los niños pudiesen ver a todas esas personas que les están viendo a ellos, o sea, si ellos en su habitación tuviesen a 100.000 personas así, mirándole a ver qué es lo que hacen, ¿vosotros creéis que esos niños ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Creéis que seguirían jugando como si nada? ¿O creéis que de verdad se asustarían y dirían quiero que estas personas se vayan de mi habitación? Yo creo que se asustarían. Bueno, pues tenemos que ser conscientes de que el hecho de que no veamos a las personas que hay detrás de las cámaras no significa que no existan. Y claro, creo que jugamos con ventajas sobre los niños porque jugamos con la ventaja de que ellos, pobrecitos, no saben qué les están mirando. Nosotros sí somos conscientes de la cantidad de seguidores que tenemos y de que muchos de esos seguidores son buenas personas y otros son muy malos. Pero los niños no. No creo que el límite tenga que ser algo ya tan bestia o tan radical como como ya el niño llora no, no, ya niño llorando y niño pasándolo mal ya no, ¿eh? No considero que haya que esperar hasta un límite tan bestia. Creo que los límites se tienen que poner mucho antes. Creo que los límites tienen que estar en simplemente respetar la imagen y la privacidad de ese menor. Pero de ahí a mostrar un vídeo en el que te estás riendo de tu hijo, un vídeo en el que muestras a tu hijo llorando cuando tiene una rabieta, un momento súper importante para él en el que está pidiendo tu atención y tú le estás grabando, o sea, tú tienes un móvil en la mano mientras él está llorando, o sea... Vale, es que ella, claro, claro, espera, es que es como, es que ella está flipando ahora mismo con esto, ¿no? Está súper indignada, o sea, yo creo que si pudiera llorar estaría, está flipando con el hecho de, por favor, que falta de respeto, ¿no? Pero es que esto no es algo nuevo, de verdad, nunca hemos visto vídeos en los que se ha grabado a los niños vomitando, enfermitos, encontrándose mal, vomitando, canales muy grandes, muy respetados, con un contenido súper blanco, que son un referente para otras madres, han grabado esto, o sea, el niño de repente caerse, romperse el brazo o la pierna o lo que sea y sacar cámara para grabar, o sea, y poner en la portada del vídeo fulanito en el hospital, esto ya existe desde hace años, no sé si es que antes estas personas no eran conscientes de que existía este tipo de contenido, pero yo creo que sí, yo creo que todos hemos visto contenido de este tipo, es que claro, no es solo, la falta de respeto no es solo hacia un niño llorando, la falta de respeto también es un niño vomitando cuando está enfermo, un niño en el hospital cuando está malito y ella dice, ella dice algo muy importante y dice, jolín, que ese niño está pidiendo tu atención y tú tienes un móvil en la mano y te pones a grabarle cuando en realidad lo que él busca es tu abrazo y tu apoyo en ese momento, ¿no? Pues imagínate el crío cuando está en el hospital, las ganas que tiene de que cojas el móvil y te pongas a grabar o cuando, mirad, es que me niego de verdad a poner el límite en las cosas del niño llorando, tú imagínate lo que se está poniendo de moda ahora, ¿vale? El hecho de que el niño o la niña esté queriendo tener contigo una conversación profunda, una conversación privada, una conversación en plan entre madre e hija y tú aproveches ese momento para mostrárselo a todo el mundo, o sea, en plan, mira qué conversación tan profunda y tan productiva estamos teniendo en ese momento y en lugar de estar pendiente de tu hija, coño, no grabes ese momento, no lo grabes, o sea, aprovecha ese momento con tu hija, que crecen muy rápido, tío, crecen muy rápido y luego se hacen independientes y pasan de nosotros tres pueblos. es que se me pone la piel de gallina, te lo juro, o sea, me hizo llorar, ya que ese vídeo me hizo llorar, pero por el niño, o sea, porque ese niño no le pudo decir a su madre en ese momento, mamá, ¿qué haces grabándome? ¿qué haces grabándome? En serio, es que es un vídeo muy heavy, para mí es muy heavy. Me parece, de verdad, me parece increíble que se hayan dado cuenta ahora, pero me encanta, o sea, quiero decir, por favor, más personas como esta mujer que se den cuenta de que esto no es normal, pero no que se den cuenta cuando lleguen estos límites, no, no, que se den cuenta antes. Ella ha dicho algo muy importante, muy significativo, es, y ese niño, ay por Dios, la mosca, de verdad, y ese niño estaría pensando, pero ¿qué haces grabándome, mamá? ¿qué haces grabándome en este momento? No me grabes. Bueno, pues esto lo hemos visto mil veces, mirad, hace poco, ¿vale? Vi unas stories de una señora, ¿vale? Iban en el coche, toda la familia, el marido conduciendo, ella en el asiento de al lado, cómo no, grabando con el móvil a los niños que iban atrás, y el niño, muy pequeñito, estaba con, ¿sabéis? esas rabietas que no son ni rabietas, que son desesperación de estar en un viaje, ¿sabéis? lo que le agobian a los niños los viajes, y me agobian a mí, que soy adulta, o sea, que estoy todo el rato, ¿cuándo llegamos? ¿cuándo llegamos? ¿cuándo llegamos? Pues imaginar los niños, ¿no? Y el niño estaba con el calor, con el agobio, estaba ya, que no sabía cómo ponerse en la sillita, y el niño estaba no sé qué, y la madre grabándole y jajajaja, y jajajaja, y riéndose, y riéndose, y grabándole, y el niño, cuando se da cuenta de que la madre le está grabando, le dice, quita el móvil, tonta, o sea, es que, y la madre riéndose, en plan, jajajaja, jajajaja, ¿te parece gracioso? Porque a mí me parece que se estáis lanzando un ejemplo de mierda, o sea, me parece una falta de respeto total y absoluto hacia tus propios hijos. Si nuestros, si esos niños, yo siempre lo digo, si estos niños, en lugar de tener, ser bebés, o tener 4, 5, 6 años, si llegan a tener 16 años, no tenéis narices a hacerles eso. No tenéis narices. Porque si, ya no se os pasaría por la cabeza hacerle esto a vuestros hijos adolescentes, ¿vale? Pero si lo hicierais, os caería más de una demanda por parte de vuestros hijos. Pero es que a los niños pequeños se les tiene cosificados. Es como si fueran cosas, no son personas. Y los niños tienen cualquier, los mismos derechos que una persona adulta, incluso más, por ser niños y ser vulnerables. ¿Cómo es posible que en ese momento pienses en grabar a tu hijo? Y no pienses en ir a abrazarle, en ir a rescatarle de ese momento. ¿Cómo? Escucha, yo tengo que decirte una cosa. Yo he visto y nunca he dudado de que sus padres quieran a sus hijos, ¿eh? Nunca lo he puesto en duda. Nunca lo he puesto en duda. Lo que siempre he pensado es que hay un enganche increíble y una adicción increíble a las redes sociales y cuando tú estás enganchado a algo, eso va por encima de tus propios hijos, ¿eh? Una cosa es que tú estés grabando con la cámara y de repente tu hijo se te cruce por delante que iba con la bicicleta, se caiga, ¿vale? Se parta una pierna y tú en ese momento te quedes en shock y una parte de ese vídeo se grabe. Ya no lo subirías. Una persona normal no lo subiría. Pero es que lo que yo he llegado a ver es no estar grabando, ¿vale? Pegarse tu hijo una leche con la bicicleta, romperse el brazo, o sea, una fractura, ¿vale? Y en ese momento, ¿en qué momento a esa madre se le ocurre ostras, esto es contenido para un vídeo? ¿En qué momento cuando tu hijo lo está pasando mal, te está diciendo me voy a desmayar, cuando tienes que irte corriendo al hospital con él, ¿en qué momento a ti se te ocurre ostras, esto es un vídeo? Coger la cámara y grabar a tu hijo sufriendo. Pero escucha que luego a la hora de editar, o sea, grabar eso, editarlo, ponerle una música triste, unas imágenes en blanco y negro, un dramatismo que te cagas, mirarlo y decir hostia, qué buen vídeo me ha quedado hoy y subirlo. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando y tenemos que abrir los ojos. Abramos los ojos, esto no es nuevo. Este melón, este melón, siento mucho decirlo, pero no es nuevo. Este melón lleva abierto muchos años y tenéis que daros cuenta, por favor, de que la mayoría de las cosas que habéis visto no son buenas, no lo son. ¿Qué pasa? Que en aquel momento no lo identificabais como algo malo porque no habíais hecho el click. Ahora el click ya lo tenéis, ahora el click ya lo tenéis, el mensaje ya lo tenéis en la cabeza, la información ya la tenéis y está en vuestras manos el cambiarlo. Para mí es tan importante que este mensaje lo lance alguien que ha expuesto a sus hijos y que a día de hoy sus hijos están expuestos pero que está haciendo un click, está haciendo un cambio, está diciendo hey, hay algo aquí que no cuadra, hay algo aquí que no marcha, hay algo aquí que no va bien, que yo soy incapaz de criticar a esas personas, yo sé que hay cosas que no están haciendo bien, yo sé que hay cosas que no han hecho bien, yo sé que ahora recibiré mensajes de gente que me dirá medianoche que esta señora ha hecho cosas, sí, sí, yo no lo dudo, yo no lo dudo, yo lo único que digo es que yo quiero cambiar las cosas, quiero que la gente entienda, quiero que la gente comprenda, quiero que la gente abra los ojos, creo que el cambio es posible y el cambio no pasa únicamente por hacer críticas destructivas, hay que hacerle ver a la gente que las cosas hace tiempo que se cruzaron los límites, hace tiempo que se salieron de madre, hace mucho tiempo y que tienen, ellas tienen que empezar a hacer el cambio desde su posición de instamamis. Bueno, pues eso, que espero que por favor tengamos ciertos límites éticos para nuestros hijos, en redes sociales que vuelvo a repetir que yo seguro que me he equivocado, seguro que en algún momento he metido la pata. Escucha, ella está repitiendo muchísimas veces seguro que yo me he equivocado, seguro que yo he metido la pata, yo desde aquí te digo nunca es tarde para cambiar, todos tenemos derecho a cambiar, todo el mundo, el cambio tiene que ser real, o sea, es decir, no se puede cambiar a medias, desde aquí lanzo el mensaje, no a esta persona, lanzo el mensaje en general, el cambio no puede ser a medias, el cambio será o no será. Pero por favor, esto no, o sea, humillar a nuestros hijos delante de miles de personas, estamos hablando de que era una persona que tenía 40.000, 50.000 seguidores, para mí fue una humillación para ese niño. Bueno, después de este vídeo ella explica que hay algunas cuentas de instamamis que la han bloqueado, bienvenida, bienvenida al mundo de los bloqueos, ahora dirán que eres una hater. Y escuchad, ella dice en un post, dice, ¿dónde ponemos el límite? ¿Es lícito o ético o moral enseñar a un niño llorando o pasarlo mal en redes sociales? Yo creo que no es necesario. Nunca juzgaré la exposición de los niños, pero creo que como familias debe haber un límite, es mi opinión. Contar sus intimidades o mostrar cómo gestionan una rabieta con la excusa de que otras madres puedan ayudarte, creo que sobrepasa el límite. Y seguro que soy la primera que me he equivocado, pero en el último año mido mucho todo lo que muestro sobre Alejandro y sobre todo lo poco que cuento sobre él. ¿Qué opináis? Pues yo opino que es un paso súper importante el que estás dando. Te animo a que continúes, te animo a que sigas, te animo a que te sigas informando. O sea, es decir, tú ahora pones el límite aquí en el hecho de ostras, los niños llorando. Te aseguro que cuanto más te informes tu límite estará cada vez, no se limitará a esos momentos de lloro de los niños o de grabarlos pasándolo mal. O sea, el límite se tiene que poner mucho antes. Poco más que decir sobre esta persona, me alegro muchísimo de que esté haciendo el click. También decirle a cualquier mami, papi, que tenga dudas, que esté empezando a pensar que hay algo que no cuadra, que esté empezando a hacer click, que empiece a cambiar. Yo estoy para todo aquel que necesite una mano, no públicamente, por privado, me podéis escribir por Instagram, yo no cuento las cosas que hablo con nadie por privado, nunca lo explico. Si necesitáis ayuda, si necesitáis cualquier tipo de información, si veis que ya no encajáis a lo mejor mucho en el perfil de lo que antes era todo vuestro mundo y que ahora se os está empezando a desmoronar un poco, estoy aquí, estoy aquí para todo aquel que necesite, para todo aquel que me necesite. Amiguetes, dejadme los comentarios a ver qué opináis acerca de esto, si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!